Pokémon es una de las franquicias más importantes de la historia. Como cada empresa, hay ciertos factores que hacen que se diferencien de las demás. En el caso de Pokémon, no es la excepción, ya que gran parte de su éxito se debe a sus criaturas de bolsillo. Y el día de hoy, te voy a presentar a una de ellas, una bastante importante. Que si esta pequeña criatura no existiera, probablemente Pokémon no sería el mismo, y no tuviera el éxito que tiene hoy en día. Así que qué tal, vírgenes, el día de hoy, la importancia de Eevee. Eevee, desde su creación, tiene varios rasgos que lo hacen muy parecido a muchos Pokémon de la primera generación. Ya que no está inspirado en un animal en específico, sino que toma elementos de varios. El objetivo de Eevee, como el de sus evoluciones, era crear un Pokémon con rasgos de muchos animales domésticos, como perros y gatos. Normalmente, este tipo de diseños son bastante tiernos para la mayoría del público. Es lo que normalmente las empresas suelen escoger para tener su mascota. Y en la franquicia de Pokémon, este tipo de criaturas son muy difíciles de odiar. Y parece ser que Eevee supo sobresalir de este concepto. Todos sabemos que Eevee puede evolucionar de diferentes maneras. Dependiendo del método que utilices, puedes obtener ocho posibles evoluciones. Al menos son las que hay hasta ahora. Y aquí es cuando empezamos a hablar de la importancia de este Pokémon. Porque fue gracias a Eevee que Pokémon lo usó como una especie de medio para introducir nuevas mecánicas o diferentes formas de evolucionar a los Pokémon. Tenemos el ejemplo de la primera generación. El concepto de evolución con diferentes objetos fue gracias a Vaporeon, Flareon y Jolteon. Una buena manera de que los fans entendieran que hay Pokémon que no solo evolucionan por nivel, sino que podrían evolucionar por piedras. Y si nos vamos a la siguiente generación, tenemos la mecánica del paso del día y la noche. Y también el de evolucionar a un Pokémon por amistad. Y aquí es cuando entra en acción Espion y Umbreon. Que de hecho, Umbreon también fue uno de los primeros tipos siniestros de toda la saga. Ya que como les comenté, Pokémon suele usar a Eevee como medio, no solo para evolucionar por objetos o por métodos raros, sino también para introducir tipos nuevos. Esperamos hasta la cuarta generación para tener más evoluciones de Eevee. Y esta vez metieron el concepto de evolucionar a Pokémon en ciertos lugares. Con Glaceon y Diffion. Y por último y hasta la actualidad, en la sexta generación introducieron el tipo Hada y la función del afecto. Lo cual replicaron estos conceptos en Sylveon. Ya que podías evolucionarlo mediante el Poké Recreo o el Poké Relax para aumentar su afecto y que éste alcanzara esta evolución. Sin embargo, la importancia de Eevee no solo se limita a sus evoluciones. Ya que este Pokémon se ha mantenido relevante también por sí solo. Ejemplo sería que en la séptima generación, Eevee tiene su propio movimiento Z. Y más tarde, Eevee fue protagonista de los remakes de primera generación de Pokémon de la Nintendo Switch. En su versión Pokémon Let's Go Eevee. Solo Pikachu y él tienen el privilegio de decir que fueron iniciales. A pesar de que la primera vez que los vimos no fueron concebidos para eso. Además, que Eevee en esta generación puede usar nueve movimientos únicos que están inspirados en cada una de sus evoluciones. Por lo que es bastante relevante a pesar de que no lo podemos evolucionar. Y en la octava generación, con la nueva mecánica del Giganta Max, Eevee recibió una nueva forma. Y si creas que la importancia de Eevee solo se centraba en los juegos principales, déjame decirte que no. Fuera de los juegos principales, el pequeño Eevee y sus evoluciones aparecen en muchos juegos spin-off. Como Pokémon Unite, donde Silvion y Glaceon son jugables. Y no niego que vayan a meter a más Eevee evoluciones. Y en juegos fuera de la saga como Super Smash Bros. Donde Eevee puede aparecer en combate al salir de una Poké Ball. Y también podemos ver una que otra evolución. Y una de las cosas que también hizo que Eevee fuera popular fue el propio anime. Ya que vemos a Eevee en casi todas las temporadas. Con contables episodios hablando solo de este Pokémon. En casi todas las películas o marketing en general. Además, hemos tenido personajes principales y rivales como Gary Oak, Serena, Trip o Lana llevando a Eevee. O alguna de sus evoluciones en su equipo. Y en algunos casos, formando parte del desarrollo de dichos personajes. Aunque algo se me hace curioso es de que a Eevee se lo dan a personajes secundarios. Pero Ash nunca ha tenido un Eevee. Y esto se debe a que Eevee en cierta parte es como la contraparte de Pikachu. Por lo que tiene algo de sentido. Pero bueno, ya que vimos todas las apariciones de Eevee en la saga principal. Y por qué siempre es tomado en cuenta. Déjame decirte que hay un factor que hace que este Pokémon sea todavía más especial. Y es el público. No se puede negar que Eevee sea un Pokémon tan popular. Al llamar tanto la atención de darle una nueva evolución diferente. Hace que este se sienta fresco e innovador. Sobre todo, esto fue algo bastante, pero bastante fresco en los inicios de Pokémon. Esto hizo que los fans se enamoraran y recordaran a este Pokémon por sus diferentes evoluciones. Si le preguntas a un fan de los juegos de Pokémon. O a personas comunes por alguna de las evoluciones de Eevee. O el propio Eevee. Es muy probable que te diga que al menos lo reconoce. O llegó a usarlo en algún equipo de la aventura. Ya que es posible obtener a Eevee en la mayoría de los juegos. Todos tenemos alguna Eevee evolución favorita dentro de las 8 que hay. Es un Pokémon que todo el mundo quisiera tener en la vida real. Y es que un dato curioso es que se le suele dar a Eevee a entrenadoras en los juegos y en el anime. Porque Eevee es el Pokémon más querido por el sexo femenino. Muchas de sus evoluciones han participado en diferentes medios. De hecho, The Pokémon Company creó toda una campaña de marketing creada exclusivamente para Eevee. Llamada Project Eevee. La que podemos considerar la marca de Eevee que promociona un montón de artículos relacionados con él. Este privilegio solo lo comparten muy pocos Pokémon como Pikachu y Piplup. Quienes también cuentan con sus propias marcas. Ya que para sorpresa de nadie, Eevee es uno de los Pokémon que más mercancía vende. Y esto lo podemos ver en sus diferentes presentaciones de cartas, peluches, accesorios y demás cosas. Por el gran cariño que le tienen a este Pokémon, es obvio que va a haber cierta comunidad que compre siempre este tipo de productos. Por lo cual, este Pokémon siempre recibe constantemente una gran exposición. Y como ya les comenté, Eevee y sus evoluciones son un concepto bastante fresco. Por lo cual, añade algo de variedad y hace que muchos fans no estén cansados de verlo en todos lados. Incluso evolucionando a Eevee, este no pierde su encanto. Como puede ocurrir con Raichu, que es bastante menos popular que Pikachu. Literal, es el Pokémon perfecto, no solo para enganchar gente a la saga, sino también para vender. Es como si hubiera nacido para eso. Y a veces me pregunto si en verdad Pikachu es el Pokémon más importante de la saga. La verdad, es que no me imagino que sería Pokémon sin Eevee y sus evoluciones. Probablemente se hubiera quedado con una franquicia muy estándar. Pero algo que hace especial a Pokémon, es que sabe pasar esa barrera que hace que toda la gente esté hablando de la saga en cualquier momento. Y que sea una de las más conocidas. Es gracias a Eevee que Pokémon está ahí. Pero también en parte, gracias al equipo creativo que diseñó a este Pokémon y sus evoluciones. Probablemente nunca vas a ver a una mascota de franquicia como Eevee. O no al menos en mucho tiempo. Este Pokémon es único en su especie. Por todos estos factores, es por eso que Eevee es probablemente el Pokémon o uno de los Pokémon más importantes de toda la saga. La conclusión que podemos sacar es que Eevee es uno de los Pokémon más valiosos e importantes por todo lo que representa. Y todo el amor que recibe por el Pokémon Company y sus fans. Sus evoluciones están entre los Pokémon más queridos hasta ahora. Además de que ya incluso llegó a ser la mascota de su propio juego. Por lo que es probable que con el paso del tiempo solo veamos más y más atención en este Pokémon y sus propias evoluciones. Puedes comentarme aquí abajo si crees que Pokémon sería lo mismo sin Eevee. Y cuál es tu Eevee evolución favorita.